hoy vamos a hacer unos cuantos vídeos que iréis viendo durante las vacaciones de verano porque bueno primero de todo hemos estrenado página web que ya tocaba porque realmente fuimos de los primeros en tener una página web y había quedado muy obsoleta por lo tanto os animo a todos que entréis a www.sandrabruna.com y ahí veréis pues la nueva imagen muy limpia con todos nuestros autores renovados estamos todavía ahí puliendo cosas pero ya podéis entrar y sobre todo pues nuestra nueva línea que es una línea que nos está funcionando muy bien no sólo como agencia de de representar autores sino para dar servicios diferentes servicios creo que cada vez es más importante poder también ayudar de una manera que no sea sólo representando a esos autores sino a ayudar a los autores que quieren escribir poder dar soluciones que pueden acabar siendo representados por la agencia pero que primero hay que saber que el mundo editorial ha cambiado el mundo editorial es diferente y por lo tanto hemos de ser claros a mucha gente viene y dice no me contestan los editores no me contestan las agentes que hago entonces a raíz de tanta tanta demanda que hemos tenido con esta pregunta es verdad yo he reflexionado y he dicho las agentes antes éramos la puerta no a decir bueno si los editores no me contestan me van a contestar las agentes pero los agentes ahora tampoco tenemos ese tiempo para poder hacer este trabajo por lo tanto en sandra bruna agencia literaria hemos abierto una nueva línea sólo para eso pero también esta nueva línea es muy diferente hay nuevas condiciones hay nuevas bueno una nueva fórmula que no existía y que me la inventado yo que quien quiera entre nos pregunte y le explicamos cuál va a ser esa fórmula que creo que puede abrir la puerta a mucha gente y ayudarla de diferentes modos que puede ser llegando a ser representado por la agencia pero antes hay muchos pasos que hacer por lo tanto quien quiera saberlo ya lo sabe se pone en la página web de nuestros servicios nos pregunta y eso sí vamos a contestar seguro